¿Qué tal si hacemos un bolsito para la playa impermeable utilizando nuestra máquina Cricut y vinilo permanente? Para empezar vamos a crear la plantilla de un sobre en Design Space de Cricut. Las pegatinas y los textos podemos también buscarlos en el mismo programa si buscamos dibujos veraniegos. Este neceser de playa lo haremos con plástico o con tela impermeable y para cortarlo usaremos un tapete resistente y una cuchilla de corte profundo que corta materiales de mayor grosor. Llegamos nuestro diseño para cortar y dejamos que la máquina haga su trabajo. Ahora vamos a despegar la plantilla del tapete y seleccionamos los colores de vinilo que necesitamos. Cortamos solo la medida de esos vinilos que nos hagan falta de cada uno de ellos. Y los llevamos a un tapete estándar para cortar. Hacemos ahora lo mismo con el resto de colores. Una vez hayamos despegado todos los restos necesitaremos la Transfer Tape para transferir el vinilo a nuestro proyecto. Y una vez ya pegadas todas las piezas pasamos a formar el bolsito usando corchetes también impermeables. Marcaremos donde irán colocados y con la ayuda de un gancho hacemos los agujeros. Y como veis en menos de media hora ya tenemos un clats de verano. Ya sabes, si te gustan las ideas fáciles y siempre estás buscando inspiración, suscríbete aquí a mi canal.